¡Suscríbete al canal! 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 correcto, porque no le podemos decir amor si Dios no le llama amor al adulterio y le llamamos amante a la mujer que está destruyendo una familia con un hombre casado o viceversa, no le podemos llamar amor, aunque sintamos cosas lindas, no le podemos llamar amor a aquello, son deseos, pasiones, engañosas. Decí conmigo amor. La primera carta a los Corintios capítulo 13 habla de la fe, la esperanza y el amor y se parecen mucho, pero saben que en un momento dado de nuestra existencia la fe y la esperanza van a dejar de estar porque ya no van a ser necesarias, es lo que dice ese contexto de la carta a los Corintios, pero la que va a permanecer es el amor. Este es un acto de amor, se mueve en la fe. Decí conmigo, se mueve, se cumple en la fe por esperanza. Vamos a entender por qué digo por esperanza, lo que representa que estamos esperando, lo que representa el bautismo en relación a lo que estamos esperando. Porque hay muchas cosas que aquí van a ser confesadas que aún no las hemos visto, como cuando Adán y sus hijos y la historia de la humanidad, de este único Dios verdadero, comenzó a poner como revelación en relación al día de nuestro rescate. No todos tuvieron la posibilidad, aquellos que tuvieron la revelación de quién y cómo iba a ser Cristo, no tuvieron la posibilidad de verlo a Cristo. Ni vos ni yo lo vimos, pero los que lo vieron, testificaron e hicieron discípulos en todas las naciones. Por eso es que en Paraguay seguimos confesando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay gente que sigue creyendo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y los que confían en ella, toda esta gente que confía en la Biblia, mirales otra vez, los volverás a ver. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Hay una esperanza real en Cristo Jesús. Jesús ordenó el bautismo como ya lo he dicho, en Mateo 28, les había hablado el versículo 18 y el 19, diciendo, haciendo discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautismo viene de una palabra griega que se pronuncia así, más o menos, baptizo, que significa simplemente esto, sumergir. Vemos que Jesús lo hizo. ¿Por qué lo hacemos? Jesús lo hizo. En primer lugar, Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Lo hacemos porque Jesús lo hizo. Pero Jesús no se bautizó como esta gente o como yo nos hemos bautizado. ¿Por qué? Porque Jesús es sin pecado. Por eso Juan el bautista, cuando lo va a bautizar, él dice, yo quiero ser bautizado por vos y venís a mí para que yo te bautice. Y Jesús le dice, conviene que cumplamos toda justicia. Y vamos al primer símbolo. La paga del pecado es... ¿Saben qué están declarando ellos hoy? No quiero sonar dramático, porque habíamos dicho, es un día de victoria. Pero ¿saben qué ellos están confesando hoy? Hoy es el día de su sepultura. Hoy es el día de la muerte de esta gente. ¿Están entendiendo? De la muerte al pecado. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Porque con su muerte él iba a llevar todos tus pecados al lugar que el justo juicio de Dios demanda. Él iba a cargar tu culpa. Lo hizo ya. Y a Juan el bautista le dijo, conviene que cumplamos toda justicia. Y acá le voy a dar otra analogía, otra comparación. Primero el de la sepultura y el otro el del casamiento. Jesús es el novio, la iglesia la... la novia, la esposa. ¿Y quién pone primero el anillo? ¿Alguien participó ya en una ceremonia de casamiento? ¿Quién pone primero el anillo? El novio a la novia. Conviene que cumplamos, dijo Jesús. Toda justicia. Él se bautizó primero. Él te puso pacto en tu corazón. Él se identificó contigo. Él sufrió tu dolor. Va a ser difícil poder comprenderlo porque estamos limitados por nuestra humanidad caída. Pero hermanos, él te pensó. Y te amó. Y como un novio le pone el anillo a la novia, él lo hizo en las aguas del Jordán hasta aproximadamente dos mil años atrás. Hoy la novia sigue respondiendo. Porque cuando ustedes entren ahí en las aguas bautismales, se van a identificar por la fe con Jesús. Y la novia le pone el anillo de pacto, de compromiso a su Señor. Cuando uno es liberado del pecado, la única forma de ser liberado del pecado, hablo del Adán, hablo de Ismael, hablo de Saúl. La única forma que se van a liberar del pecado aquí en la tierra, ¿saben cómo es? Cuando mueras. Decirle a mi bebé que está a tu lado, cuando te mueras. ¿Por qué? Porque no van a terminar las tentaciones, porque estamos en naturaleza caída. Esto es en el espíritu. Este es un acto de fe que tiene una connotación espiritual eterna. Eterna. Pero que si es genuino en tu corazón, se tiene que notar por tu manera de vivir. ¿Quién se quiere casar con alguien y de delante de toda la gente, mientras los invitados lloran y todo eso, y se les pone el anillo y promete estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Se van en la luna de miel, se encuentran sus cuerpos desnudos, es hermoso, al día siguiente desayunan, están lindos, hacen proyectos de vida, todo, todo, todo lo que uno diría es el momento que salga y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Pero después sabemos que la vida continúa y les infierta. Se va con otra o con otro. ¿Quién se casaría si sabe que va a pasar eso? Lo pensaríamos dos veces, ¿verdad? Pero cuando uno se enamora, cree que a esta persona le va a ser fiel, que van a verdaderamente vivir felices para siempre. Pero te recuerdo, estamos caídos. Él cumplió tu justicia. Cuando decís en el altar, estoy casado con él, con ella, estás renunciando a cuatro mil millones de hombres o cuatro mil millones de mujeres. No, es un acto más, el casamiento me refiero. Cuando decís, me entrego a Cristo, estás renunciando para siempre al pecado. No quiere decir que no vas a tropezar. Les pregunto, ¿no sabía Jesús que Pedro lo iba a negar? El que no sabía era Pedro. Pedro le quería negar. Pedro no fue falso cuando dijo, Señor, no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Lo dijo en serio. Es más, se sucedió así. Pero le negó, bajo juramento y maldición. Y lloró amargamente. ¿Y quién se fue a buscarlo? Jesús. Lo que estoy diciendo no es una licencia para que peques. Es más, si no tenés tu vida ordenada, esto va principal para todos, pero principalmente para los bautizantes, ¿qué quiere decir ordenada? Básicamente, esto es pecado, esto no es pecado. ¿Por qué esto es pecado? Porque Dios dice que es pecado. Esto gobierna mi vida. Yo me deleito en esto, no te puedes bautizar. Ahora te tienta, yo también soy tentado. ¿Te puede generar tropiezo? Mira al que cree estar firme que no caiga. Pero diga al débil, diga al débil, fuerte soy, porque el Espíritu me dio nueva vida y lo aborrezco, aunque puedo ser tentado en mi humanidad, que va a terminar el tiempo de mi tentación. ¿Cuándo? Cuando te entierren. Ya no gobierna el pecado mi vida. Decí conmigo, ya no gobierna el pecado mi vida, porque Jesús me puso el anillo, cumplió mi justicia. ¿Están entendiendo lo que representa el bautismo? ¿Están entendiendo que estamos declarando un día de victoria? Jesús lo hizo, la palabra lo demanda. El Evangelio dice que cuando Jesús subía del agua, digo bien, ¿qué quiere decir que subía del agua? ¿Qué entró en ella? ¿Qué se sumergió en ella? Nadie entierra el pie de un muerto. Discúlpenme, suena muy grotesca la imagen, ¿verdad? ¿Verdad que al muerto se lo cubre todo? ¿Por qué? Porque hiede. No puedes bautizarte teniendo una parte de tu vida consagrada y la otra no. Oh, almas adúlteras. Habla muy fuerte, muy elocuentemente, con mucho amor, como cuando Jesús le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez Pedro, llorando, decía, Señor, sabes todas las cosas, sabes que te amo. Por eso él escribe en su carta, la que lleva su nombre, la que él escribió, dice, tú eres el que confirmas, tú eres el que afirmas, tú eres el que fortaleces, tú eres el que estableces, Dios. A ti sea la gloria. Nadie puede entrar en las aguas bautismales si no tiene un completo convencimiento de que las sagradas escrituras es la palabra de Dios y lo que Dios llama malo no tiene ya hoy nada que ver contigo. Cuando el novio le pone el anillo en el dedo a la novia, no es en ese momento cuando introdujo el anillo, boom, se despertó así y la vio linda. La comenzó a amar. ¿Verdad que no? Yo por lo menos que ya he tenido la oportunidad de tener muchas ceremonias donde veo, hay algunos novios que veo, hermano, y que es tan emotivo. Discúlpenme, hermana, a las mujeres es también emotivo verles llorar, pero ustedes lloran luego así, ven novela, ven el perrito, los pajaritos y lloran mucho, ¿verdad? Pero cuando le ves a un novio así, enamorado y se le llena así y hace todo su pucherito y trata que no le tiemblen así los labios y porque está viniendo ella. Ya la amaba. Él ya te ama. No es que el bautismo va a hacer que lo ames más. No es que el anillo en el día de la boda hace que los novios se amen más. Es una declaración externa de lo que ya pasó en vuestros corazones. Eso es el bautismo. Por eso es importante que lo declaremos en medio de la congregación a todas las naciones, como dice Mateo capítulo 28. Sí, hoy es el día del funeral de esta gente, pero también es el día donde se hace público el casamiento, el pacto eterno que tienen con Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Leo lo que dice la carta a los romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4, que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 4 y 5, continúo, a fin de que, como Cristo resucitó, cuando salen del agua, ¿qué simboliza? Cuando entran al agua, muero al pecado, que sucedió en tu corazón. Y cuando salen del agua, vivo para Cristo. Al campo de batalla, el que tomando el arado y mira atrás, no es apto para el reino. Hoy estamos declarando, hay gente que sale de la oscuridad para confesar la luz. No es un día más. Es un día de victoria. Continúo leyendo ese contexto de la carta escrita a los romanos. Dice, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿Quién te visita hoy? ¿Quién te ha visitado ya? ¿Quién nunca te soltará? ¿Quién es el que te fortalece, te establece, te afirma y te confirma? El Padre, por su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Es para su gloria que esta gente hoy va a confesar la muerte y la resurrección de Jesús. Y su muerte a una vida de pecado, para vivir consagrados al único Dios verdadero. Continúo leyendo. Así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. El bautismo confiesa la muerte y la resurrección de Jesús. Porque en su muerte Él lleva nuestros pecados. Pero en su resurrección Él nos imputa su justicia. Porque la tumba no le pudo retener. ¿Qué quiere decir eso? Él no solamente es el cordero, Él no solamente es la sangre, la ofrenda. Él es el sacerdote. Él lleva en la presencia misma del Padre su vida, su sangre, su conducta justa, su amor incondicional, su obediencia suprema al Todopoderoso. ¿Para qué? Para impartirte su Espíritu. ¿Entendés que tenés su Espíritu? ¿Entendés que ese soplo ahí en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, ellos estaban encerrados, llenos de temor. Habían creído, pero el contexto estaba esperando aún este momento. La visitación del Señor soplando sobre ellos y el Señor diciendo, recibí del Espíritu Santo. Ustedes recibieron el Espíritu Santo porque confiesan que son pecadores. Porque si no, por demás murió Jesús. Si decimos que no tenemos pecado, dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 10, lo hacemos mentiroso a Él. Y su palabra no está en nosotros. Lo hacemos porque Jesús lo hizo, Él es la palabra. Lo hacemos porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Pero lo hacemos también porque nos convence de su justicia. Ya el pecado nunca más va a mandar sobre tu vida. Nunca. No lo digo yo. Lo dice el que murió por vos en la cruz. Porque si fuimos plantados según su muerte, también según su resurrección, somos levantados. ¿Para la gloria de quién? ¿De nuestro sistema religioso? Para la gloria del Padre. En la unción del Espíritu Santo. Primera carta, perdón. Colosenses 1, 13. En relación a Dios, nuestro Señor Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Colosenses 1, 13. Muerte a las tinieblas, vivo para el reino de Jesús. Cada hombre y mujer que ha nacido de nuevo, cada hombre y mujer que ha nacido en el reino de Cristo por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya no manda su condición de nacimiento terrenal. ¿Saben qué? Ni siquiera importa que estén o no la gente que les ama. El acto de fe de ustedes va a afectar a la gente que les ama. Créanme, y vuelvo a lo que narraba al principio de la predicación. Abraham iba con Isaac. No tenían internet, no tenían Facebook, no tenían Instagram, no tenían nada. Nadie sabía, ni el servidor que les acompañaba que quedó abajo a los pies del monte. Entendía, ni sabía, mucho menos, lo que estaba haciendo Abraham. Pero Abraham entendía. Como el etíope, cuando Felipe se le acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Me puedes explicar y no hace una introducción al Evangelio, pero se habla o se entiende implícitamente de que en un momento dado le habló que los que creen en el Mesías Salvador se bautizan? Porque pasaron en un momento dado junto a Aguas y el eunuco le preguntaba a Felipe, ¿algo impide que yo me bautice? ¿Y qué le dice Felipe, el evangelista? Si crees, bien puedes. Y fue bautizado ahí mismo y el Espíritu Santo le lleva a Felipe dando una señal, acá seguimos viendo señales, dando una señal de que verdaderamente era un acto genuino de fe, confirmado por Dios como Abraham cuando subió y dijo, te amo por sobre todas las cosas, te amo aún por encima de tus más ricas bendiciones, incluida mi hijo, incluido mi hijo Isaac, te amo Señor y Dios mismo detiende su mano diciendo, no hagas daño al niño, en verdad veo que me temes. El amor y el respeto a las sagradas escrituras van de la mano. No podemos decir amar a Dios y tener romance con el pecado ¿la fe sin obra es? Santiago dice hombre vano que dice es tener fe pero no se nota ¿qué quiere decir vano? vacío este acto no te va a llenar del Espíritu Santo este acto es para los que ya han sido llenos del Espíritu Santo es para los que ya han creído para los que ya han sido confirmados en el amor de Dios y nos llenamos del gozo en el Espíritu Santo de poder obedecer y de poder ser testigos de que la sangre de Cristo no se derramó en vano este es un acto de fe en medio de la iglesia que necesita seguir siendo profesado día y día lo seguirá siendo profesado ¿saben por qué? porque Jesús dijo ni las puertas de la edad prevalecerán contra mi iglesia él lo dijo y nosotros lo creemos amén hermanos la primera carta a los Corintios capítulo 15 que habla mucho del contexto de la resurrección de la esperanza recuerdan la fe y la esperanza pasarán pero el amor continuará pero habla de un contexto porque es un fundamento una doctrina digo fundamental de la fe cristiana el creer de que va a haber una resurrección de los muertos eso es lo que confiesa lo que confiesa cuando los hermanos entren al agua y salen del agua no solamente confiesa de que vamos a caminar apartados del pecado para servir a Dios sino que vamos a morir porque nuestro cuerpo contiene pecado pero se le hemos levantado en gloria ese contexto dice se siembra en corrupción y se cosecha en gloria se siembra un cuerpo como el de un animal que tiene corazón riñón hígado pulmón sangre pero se cosecha un cuerpo espiritual les leo unas partes de las cartas de los corintios que dice también en Cristo todos serán vivificados les leo ahí leí el versículo 22 capítulo 15 siempre de la primera carta el versículo 45 les leo así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente el postrer Adán nuestro señor Jesús espíritu espíritu vivificante el primer hombre es de la tierra la tierra pasará decir conmigo la tierra pasará todos los que se bautizan no pueden estar enamorados de las cosas que pasarán no es que no vas a ser tentado no es que no vas a ser tentada no tenés permiso tenés la capacidad para no vivir enlazado a las cosas del mundo a la vanidad de la vista a los deseos de la carne tenés la capacidad porque Dios te proveyó su naturaleza continúo leyendo el primer Adán de la tierra están ahí conmigo el segundo Cristo espíritu vivificante entonces los que son conforme al primer hombre son de la tierra terrenal el segundo hombre que es el señor es de donde del cielo dice la palabra de donde es esta gente del cielo su reino el reino al que ustedes pertenecen es de este mundo no 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 amen al mundo porque el que ama al mundo el amor del padre no mora en él morimos al pecado y a los deseos engañosos que profesa el mundo para vivir en Cristo a los deseos espirituales que es agradar al padre conforme la biblia dice que es tener una vida que lo agrada si quieren va a seguir bautizando continúo leyendo el señor es el que sostiene decir el señor es el que afirma el señor es el que confirma mi parte es decir mi parte es por la fe obedecer el ejemplo de mi señor continuamos leyendo aquí fue hecho entonces el primer hombre adán alma viviente el segundo ya leí esto dice el primero de la tierra el segundo nuestro señor jesús es del cielo nosotros somos también del cielo cual es el terrenal tales los también los terrenales y cual el celestial jesús tales también los celestiales así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial versículo 49 estaba leyendo hermanos queridos hay dos obstáculos así rápido les digo que va a ser que va a ser digo bien dos obstáculos que van a querer intentar detenerles en el proceso en la madurez de su fe el primer obstáculo que va a querer detenerlos a ustedes en relación a lo que están confesando hoy aquí va a ser justificar nunca justifiquen nunca justifiquen nunca justifiquen el pecado nunca es como morder un anzuelo se te puede acortar los días no estoy sonando dramático se te pueden acortar los días la primera carta de Juan cuando va terminando y dice si alguno ve a su hermano a gente que confesó fe en Cristo que se bautizó cometer pecados que son de muerte de índoles literalmente según lo que Dios dice en su ley este necesita un apedreamiento para limpiar el campamento dice si ustedes le ven a su hermano cometer ese tipo de pecado yo les digo que no rueguen que se vaya al infierno no está diciendo el infierno es como lo que pasa en la primera carta de los corintios capítulo 5 donde había un hombre que tenía relaciones sexuales con su madrastra Pablo de parte del Señor emite el juicio el tal se ha echado de la iglesia su cuerpo se ha entregado a Satanás pero que su alma sea salva en el día del Señor el Señor sabe si ustedes son o no de Él es el Espíritu Santo según Romanos capítulo 8 el que confirma a nuestro espíritu que somos de Él ¿por qué? porque Él nos guía el Espíritu Santo decirle por favor y díganse también a Él decirle por favor que está a tu lado decirle el Espíritu Santo decirle nunca te va a guiar al pecado porque Él es santo y vosotros tenéis que ser santo como vuestro Padre es santo no pueden aspirar a algo mayor en esta vida que agradarle a Dios que servirle a Él que ser santo no justifiquen ninguna forma de pecado les va a nublar la vista les va a hacer caminar torpemente ustedes son la luz de esta tierra hermanos ustedes son la sal de la tierra pero si la sal dejase de estar salada con qué volverá a hacerlo acaso encendemos una luz para ponerla debajo de una caja más bien no la levantamos hoy ustedes están diciendo Señor levántame Señor levántame pueden decirlo Señor levántame quiero confesar a Jesús la luz que vino al mundo otro obstáculo y voy terminando es la desobediencia puedo dar el ejemplo de Salomón en la primera carta del profeta perdón en el primer libro del profeta Samuel capítulo 15 en el versículo 22 dice esa porción de la sagrada escritura se complace Jehová tanto en el holocausto o en las víctimas toda esa figura de ritual que eran una anunciación de lo que iba a hacer Jesús en favor de nosotros se complace en esos rituales como en que se le obedezca o leo como dice ahí en que se obedezca a las palabras de Jehová ¿de qué sirve el ritual si tu corazón no está enamorado del Señor? ¿de qué sirve? de nada pero si tu corazón está enamorado del Señor casate casate yo por lo menos no quiero que un hombre venga y le lleve a ninguna de mis hijas para vivir con ella sin estar casado sin darle su apellido su cobertura como hombre responsable ¿verdad? Dios no tiene concubinas Él tiene esposas cuando estamos en desobediencia se corta todo vínculo espiritual nuestro entendimiento se se entorpece nuestras emociones se confunden nuestras decisiones lo declaran lo que Dios te dijo no lo hagas más no lo hagas más quiere decir que nunca más te vas a equivocar ya lo dije no estoy diciendo eso estoy diciendo una posición activa en relación contra el pecado estoy diciendo una posición activa en relación en favor de la justicia de lo que es santo eso representa lo que hoy van a hacer ese es el testimonio delante de esta gente como testigos estos niños que los van a ver confesando a Jesús su muerte y resurrección la renuncia al pecado para vivir para Él y la esperanza de la gloria eterna que junto a Dios viviremos ya con cuerpos glorificados espirituales conforme al rescate que nuestro Señor Jesucristo ha consumado en la cruz y por medio de su tumba vacía miren mi hermano si conseguís agradar a Dios con tu vida con tu obediencia llamándole al pecado pecado sin justificar el error si tu vida le agrada a Dios créeme que no importa a quien le podés desagradar pero si tu vida no le agrada a Dios créeme que no importa a quien le puedas estar agradando puedes decir soy de Él eternamente y para siempre de Jesús hoy lo voy a confesar que cumplió mi justicia y yo le voy a servir amén hermanos le podemos un aplauso a nuestro Salvador Jesucristo Aleluya Aleluya